Hola, muy buenas. En MySieTree.es estamos a punto de alcanzar el pedido número 1000. Todo ello, evidentemente, gracias a todos vosotros. Y por esa razón queremos premiar a aquel que tenga la suerte de alcanzar dicho número, regalándole un juego algo peculiar. Es un juego de nueces de tirlero, edición de lujo. Os explico. Será cuestión de días que se alcance dicho número. Evidentemente vosotros no podéis saber cuándo ocurrirá hasta que no realicéis una compra. Así que, a medida que se vayan haciendo las compras, iréis viendo el número de pedido que os corresponde. Cuando se finaliza una compra Magic Trick, al llegar al último paso, os indica el número que os corresponde, que a la vez es el número de factura. Si alguien realizara la compra a través de transferencia bancaria, y luego no abonara dicha compra, pues, evidentemente, no vamos a anularlo, sino que haremos será proceder a elegir al siguiente, a 1001, ya que las compras por transferencia deben abonarse posteriormente a la compra. Ello se hace, generalmente, a las 48 horas como máximo de haber efectuado dicha compra. Quien compra por transferencia bancaria, si no lo hace en 48 horas, se cancela dicho pedido. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues nada, sencillamente continuar con vuestras compras, y el que tenga la suerte de alcanzar el número 1000, ya lo verá, se le incluirá de forma directa, sin ninguna clase de condición, el juego indicado, compre lo que compre, bien sea una compra de 2,5€ o de 250€, ya exactamente igual. Así que, muchas gracias a todos por estar ahí, por seguir, y esperemos que dure muchos años más. Hasta el próximo vídeo.